Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, os acabo de subir un vídeo con el Manel haciendo hacer el play con el Madrid y hemos dicho, bueno, ha dicho el Manel tío, pues grabalo y así para la gente del Barça, ¿vale? Ya que hemos hecho el Madrid Yo voy a hacer el Betis Y yo Antes he sido yo el Depo y me ha ganado, me ha ganado Ah, bueno, qué mal Entonces hemos... ¿En penalti? Sí, porque el Manel le pone a gente y dice, como te has puesto el Depo, no le pongo yo al Betis Pues eso, ¿vale? Bueno, tío, sí que estamos muy equilibrados, ¿no? Digamos que en ese lo he ganado yo y yo lo teníamos fácil Y en ese, bueno, digamos que lo teníamos fácil Sí Esto después ¿Nos la jugamos y hacemos otra simulación? Hacemos la última Simulaciones Pero no simulaciones Sino que hay un pasado ya Hace grado Ah, vale, sí, bueno, pero Sí, pues sí El Atlético Madrid-Girona El Atlético Madrid-Girona Ah, es verdad, es verdad Vale, pensé Ah, vale, sí Sí, sí, está Seguro mucho Segunda Vale, gente, si el mañana se tiene que ir os vamos a hacer muy bien de vídeos del FIFA Porque básicamente Hacemos y aunque no jugamos Sí, sí, también vamos a hacer un poquito de vídeos Lo haríamos en directo, pero como no deja sin hacer el Play, pues Ya si ya tenéis vídeos para toda la semana Así yo me tengo un descanso Sí, la verdad Así yo me tengo un descanso Y tú también No aceptan todos los días que no Dios, qué falto Qué falto Ya está, ya está robando el clásico y el clásico y una vez mucho mucho Suárez recorto joder joder porque es el tiempo no, hombre porque es para jubilarse bueno, Iker Casillas no es muy bueno el equipo pero juega en el Oporto que está en Champions entonces es un equipo que juega en Champions Bionce ¿lo voto tenía también la de aquí? ¿sí? ¿para qué? ¿para qué? ¿para el Chidi? no ¿para el Chidi? ¿para el Chidi? ¿para el Chidi? sí ¿que tú no lo vendiste? ¿que tú no lo vendiste? que, o que nosotros lo vendimos al Chidi yo vi la bonita que lleva al Chidi ah, pues una cosa es que que se fuese para el Chidi no sé si pero en Madeluz en Dios Chidi ¿te ha pasado? joder que por entrego espérate vueltos voy a quitar el Mastra y vale bueno tienes a la iba a buscarle igual a gutiérrez y bueno y por lo polvo en la parte de marcas con dani ceballos pero tampoco pierde gols por marcas si tengo una parte clara por dani ceballos pique muy fuerte en el clasico y en suite la acabo un poco vamos suarecito! suare! En verdad he hecho todo mal ¿Sabes? Porque he hecho todo el lateral Uy, uy, ay Dios ¿Qué hace? No me va a dar mal el tiro, eh No, no, o sea Tío, ya te has flipado Ya te has flipado Sí, demasiado Oye, venga, ya me va a jugar en serio Ya no voy a bombardear los pies Ya no, mi pienso malo Oye, qué, 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 qué pasa Seguimos, pita, mira Eh, qué se da enalgo ¿Quién ese es eso? Ay, nieta Nieta de mi vida Ya tan poquito mayor, pero Igualo, no estás orando bueno el vago ya la jugó mucho ni esta no 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 mete el turbo Messi como visteis en el primer partido en el segundo el Madrid sin Cristiano es el Madrid si no sabéis bueno, da igual es que digo, tendría que haber cambiado lo he cambiado ahora, esperate si, si, mejor, si no pasa, voy a poner a morir vamos a morir si, si si, si, porque le ha tocado a Adán si venga uy bueno, a ver al menos he ido entre los tres palos, no? si por la noche no quieres que salgas, no? por la noche no saldrás, no? si sabes, será por la tarde, no? no, 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 no penal ostia, que tal lo que me he hecho, coño un momento, voy a... vale, eso la hacéis vale, pues si no sabéis ahora mira, mira no me lo paro este tío que no se si es cuando él tiene la contra el Stegen mierda quiero tirar la contra el Stegen pero claro, tengo el destitute mal espérate 3 Stegen El alemán Vale Pensaba que iba al medio Una cosa, tú no ves Espérate, voy a hacerte la repetición ¿Vale? Porque quiero que Un troco del penalti, ¿vale? Mira, tú no ves que ha hecho como una curva Una curva, no ves que hace así como una curva Vale, pues si hace esta curva Es que va a tirar a la derecha, o sea Si la pierna buena Tiene que ir a la derecha, entonces Si hace la curva esta, es que va a tirar A la derecha ¿Lo pillas? Sí O sea, si lo juegas, hace una curva rara Es que va a tirar al lado Al lado malo que tienen ellos Eh, 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 que la pierna falta Tranquilo, tío Bueno, del árbitro A ver si este vídeo también se publica bien Porque claro Yo no tengo miedo ¿Suárez? Uh, qué control, ¿no? Joaquín, mira Joaquín Se va a caer el micro Un momento, un momento No teques, no teques No teques Ahí estoy Un momento A ver, espérate que me lo cambio No tiene más cambios Ah, qué mal Espérate No, no, no No falta, no falta Ha tocado el balón ¿Todo lo que te he dicho? Chuta Hostia, qué mano Yo qué mano Que qué mano Antes de decir qué mano he dicho Yo qué soy Qué mano ¿Has dicho mano? Tío, he dicho Dios, qué mano He hecho eso ¿No? No, no ¿Qué te pensás que había dicho? Malo, ¿por qué? Qué mano Es que es mi mano Oye, tío El tío es súper malo Tío, a ver Espérate Tío, si me marcas desde el 80 Puedes empatarme Espérate Me la lía Me la lía un tío Corre Ay, pero qué hace Es tonto Ay, Dios Que me mar... No pasó Un poco desde el medio campo Es casi No, no, no No Yo decía Había pasado No Pero bueno ¿Qué le está pasando ahora? ¿En qué te has convertido? Salgo al portero No, no Adiós Adiós No, no Adiós Como en el cambio Literalmente Porque Qué retraso Mierda No Qué mal Hombre, lo que podemos hacer Es hacer un vídeo de una hora Y hacer como un directo ¿Qué hacemos? ¿Hacemos este vídeo de una hora? ¿O qué? No, no Espérate Espérate Este vídeo hace una noche Luego ya le hago otra De una hora Vale Vamos unir Vamos Zipi Vamos Zappé Minuto 93 No, 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 no ¡Paparo! ¡Vamos! 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 Pase atrás por el Mierda Suárez Arriba Árbitro Ya, ¿no? Vale En penaltis En penaltis En penaltis En penaltis Dale, bro Suárez Suárez Acaba de desconectar el mando En medio del penalti ¿Tú lo ves normal eso? Es una tío Pues luego le quiere Pero que no me deja tío Ahora Ahora ¿Tú lo ves normal? ¿Tú lo ves normal? Sí Sí Voy a bajarlo otra vez Tío, ¿cómo me tiraste el penalti? ¡Payó! ¡Yuf! Al medio Tiene el anillo Tiene el anillo ¡Cortateta! Tiene la espalda Está la espalda Espérate Espérate Que quito el trainer Quito el trainer Quito el trainer Un momento Ahora Vale, vale Vale, me quedo para que marques ¿Hola? ¿Subo el vídeo o qué? ¿Subo el vídeo o qué? O hago otro y te dejo ganar ¿No? Eh... Súbelo, súbelo Tío, deja Por favor, deja de hablar Deja de hablar así, tío